Sufran perras es mi hora, fue bastante la demora Pero ahora quien me frena si esto ya no se controla Calma pueblo es el inicio de otro orden, otro juicio Donde no existe piedad, con quien me saque de quicio Que coño me importa el nombre que tu lleves, tu podrás ser duro Pero solo en redes, acaso tu no captas lo que te sucede La misma mierda de todo el que huele, mire buen pelele que des en la tele Que si te menciono puede que te velen, te cojo de burro y te paseo por Belén Luego te jincuata que se me pele, ya Soy aquel chamaco que toda la vida lo tenían al menos Ya se dieron cuenta, no es el que más corra Aquel que gana, quien no pisa el freno Y bam, 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 dígame cuál es el can Lo que suena no tan, me lo como como un show funk Fuera de reguero de rapero, pone pero que pasa La voz del barrio le pesa su lapicero, quédate con tu dinero Mollero no me interesa, tu tu verso se relleno como espuma de cerveza No te rompa la cabeza, tu estás solo, la de 13 te hacen lo que muchos quieren Pero por naturaleza no les sale, hey yo, no Somos iguales pero aquellos dicen que mi rap está lejos de alzar la bandera Pero dime tú que rapero me llega, bueno solo un grupo Ahí son de mi esfera, luego me volteo y amo un take culebra, that shit Hey, quiero mi cash, también un big booty haciéndome un splash Anda por la ciudad sin autoridad, burlando el sistema con todo y mi squad Pero no sé, shit, estos bastardos tienen menos enfoque que un bizco jugando dardos Dando tanto llanto cuanto espanto da su canto, santo Dios con tu manto haz un milagro, lo hago yo Sufran perras, es mi hora, fue bastante la demora Pero ahora, ¿quién me frena si esto ya no se controla? Calma, pueblo, es el inicio de otro orden, otro juicio Donde no existe piedad, con quien me saque de quicio Bantopana, hablando baba, me limpio el culo con su fama Homie, no me jodas, mejor que me se programa Si esa es la tendencia, a mí todito me lo mamando es el drama Drama que tú quemas, grama, que ya en estos tiempos esa tensión nos llama El que pregue en serio lo hace sigiloso, no andan en las canciones, todo de baboso Un supuesto jefe que no representa, si nada en la bola solo lo aparenta Me da vergüenza que en el extranjero sea la referencia de lo que aquí se inventa Jalo por la oreja, tu esto necio, que la comodidad, su creatividad ya la venció Comercio, comercio y comercio Son como los iPhones, los mismos con otro precio Y oye, ¿qué tan falta de identidad? Todos ahora son los reyes del trap Lo que sea, solo penca, jajaja Pena ajena, su música apesta, no hay ni una buena Tú puedes dar gracia de que naciste donde la basura es lo único que suena Pero más pendejo es el que le hace caso a faranduleros de talento escaso Son puro payaso, altitas de vitrina, como si importara lo que usted opina Le sacó lagrima, fuego en la cocina, quisieron ser coca y solo fue en harina Esto me fascina, me siento en la cima, yo sí hago lo que tú imaginas Y no es por nada, pero todito tan feo Conmigo si no va su peste y todo su mercadeo Bueno, bueno, bueno Hora de entrar a clases, se le acabó su recreo Subran perras, es mi hora, fue bastante la demora Pero ahora, ¿quién me frena si esto ya no se controla? Calma, pueblo, es el inicio de otro orden, otro juicio Donde no existe piedad, con quien me saque de quicio ¡Qué de quicio!